Buenos días, buenos días, estamos en vivo y en directo ¿Con quién tenemos el gusto de platicar esta mañana? José Refugio García José Refugio García, ¿de qué parte de México es? Vicente Guerrero Durango Vicente Guerrero Durango, si es cierto que por allá hay unos alacranes bien grandototes Oh, si, muchos Aparte de alacranes, ¿qué más es lo que se cultiva por allá en Vicente Guerrero Durango? No, pues todo, frijol, maíz, calabaza Pues que, greñudas, piñones, hay todo ahí Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué son greñudas? Greñudas son, es puro dulce, puro azúcar Hecha con coco Ajá La mistea y queda, queda deliciosa, está buena Oh, mire, de piloncillo, ¿verdad? Sí Bien sabrosas, por cierto, si es cierto Así es Eh, ¿y qué más es lo que hacía por allá en Guerrero? En Vicente Guerrero Durango No, pues allá construía casas Sí, era albañil Sí, desde abajo Eh, usted trabajaba el día 3 de mayo No, ese día es el día de echar cervezas Sí Ahí nos a comer, allá al monte Y tomar una cerveza y a platicar con los trabajadores y todo eso ¿Por qué? A ver, ¿por qué el día 3 de mayo oeste no trabajaba? No, pues porque es el día de la Santa Cruz Andele, que en todo México celebran todo la Santa Cruz, ¿verdad? Sí, así es Y cuéntenos más, ¿cuánto tiempo tiene yo viviendo por acá para los Estados Unidos? No, pues tengo 10 años ya Ya 10 años Ya ha pasado, sí Ciudad más grande que está por cerca de su pueblo allá en Guerrero En Durango No, pues que será este ¿Suchil? No, Suchil ya está chiquito ¿Cómo sí, chico? Sí, Suchil es chico Ah, entonces Ya será Zacatecas, hombre Sí, sí Eh Ya sigue Durango y así nada Qué bueno Mire, antes que nada déjenme le digo que este video lo está viendo en México, Argentina, Ecuador, El Salvador Es más, hasta el Papa está viendo este video Oh, sí Si usted gusta, mandarle un saludo a alguien allá en su pueblo Este Al señor que llevaba las tortillas Al señor que vendía la leche El señor que vendía el queso A quien usted guste Al señor de la tienda cerquita de donde usted iba No, pues saludos a mi padre que está por allá ¿El nombre? Julio García Julio García Y alguien más Mis parientes que se acuerdan de mí Que acá estamos Todo bien, todo Tengo un cafecito aquí nomás Andale Y este saludo va de parte de De Refugio García Para todos ya De Vicente Guerrero, Durango Andale, muchísimas gracias Cuídense Adiós Amén Amén